Mi nombre es Juana Alicia Araíza, mejor conocida por Juana Alicia. Nací en los Estados Unidos y actualmente resido en las ciudades de Mérida, Yucatán, México y Brooklyn, California. Mi formación como muralista empezó durante mi niñez en Detroit, ciudad en la que Diego Rivera pintó el mural, Industria Automovilística, y durante mi niñez y adolescencia pasé muchas horas frente de ese mural. Mis primeras experiencias como artista se dan en el contexto del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, y como muchos jóvenes participé en protestas, huelgas y manifestaciones de esa época. Mis primeros trabajos de arte fueron afiches en solidaridad con el Sindicato de Campesinos, fundado por César Chávez y Dolores Huerta. Mis afiches para el sindicato llamaron la atención de César Chávez, y fui invitada a trabajar con el sindicato en California. La transición al muralismo se da en este movimiento social y se da cuando diseño y pinto mi primer mural reconocido, titulado Las Lechugueras, en homenaje a las y los trabajadores del campo, pintado en la ciudad de San Francisco. La gran concentración de mi obra se encuentra en la misión, el barrio latino de San Francisco, donde ejecuté varios de mis más conocidos murales, entre ellos Las Aguas Sagradas de la Llorona, Alto al Fuego, El Lenguaje Mudo del Alma, con sus observantes, y Maestra Peace, en el edificio de la mujer, un producto de la colaboración de un equipo de siete mujeres muralistas. En el 2019, se publicó un libro que documenta el proceso creativo e establecido. histórico de Maestra Peace. Mis hermanas en la pintura en este proyecto son Miranda Bergman, Edith Boone, Susan Cervantes, Mira Desai, Yvonne Littleton e Irene Pérez. Durante mi carrera, he creado obra pública de manera individual o en colaboración con otros artistas o con estudiantes. Los temas son productos de luchas sociales y políticas, o son resultado de mis propios sueños y visiones que a su vez están informados por la realidad en que vivimos. Las acciones que realizo no son formulaicas, pero sí tengo una estructura pedagógica, una matriz flexible que se adapta bien a cualquier proyecto de arte público. El proyecto se inicia estableciendo contactos con los miembros de la comunidad interesada. Es importante el conocimiento mutuo y el intercambio de ideas de lo que se pretende lograr en el espacio público. Cada mural es único y diferente, pero desde mi punto de vista, los murales requieren de una investigación y documentación apropiada. En el caso del mural Maestra PIS del edificio de mujeres en San Francisco, el proceso de conocimiento, investigación e integración de la comunidad se realizó con centenas de encuestas y varias reuniones comunitarias. Más de 100 voluntarias asesoraron nuestro equipo de 7 pintoras. Nuestra organización fue completamente horizontal, con mucho respeto e igualdad entre las participantes. Tuvimos y tenemos tremendo respaldo comunitario con el método y el mensaje del mural basados en los valores feministas de equidad de clase social, raza y género, de amor y colaboración. He tenido la fortuna de ser expuesta a una rica herencia artística por medio de relaciones personales, ejemplos históricos y conocimientos académicos. Además de mi experiencia impactante con el mural de Diego Rivera en Detroit, me tocó la dicha de ser estudiante de la historiadora de arte y escultora, la doctora Clity Collins-Taylor, y también de los ayudantes de Diego Rivera, Lucien Bloch y Esteban Dimitrov, quienes luego serían mis maestros. Con ellos aprendí la técnica del fresco buono y escuché ricas historias de sus aventuras con Diego y Frida. Otros referentes son las mujeres surrealistas Dorotea Tanning, Leonora Carrington, Remedios Varo y Frida Kahlo, quienes influyeron mucho en mi formación como mujer rebelde e iconoclasta. Influyeron en mi autoconcepto como creadora y abrieron muchas puertas a mi imaginación. Hay otros referentes basados en la literatura y varias de mis obras de pintura y mural han sido productos de colaboraciones con poetas como Leticia Hernández, Odilia Rodríguez, Jenny Lim, Rafael Jesús González y Juan Felipe Herrera. Mi proyecto actual es la ilustración de una novela gráfica por mi compañero Tirso González Araíza, basada en la leyenda maya yucateca, la Ishtabay. Esta novela es nuestra interpretación contemporánea del cuento, una lucha entre la civilización y la naturaleza, entre lo femenino y lo masculino, entre religión y tradición indígena, entre la razón y el sueño. El muralismo y el street art tienen elementos comunes, pero también diferencias importantes que hay que distinguir. Creo que la principal es su función. El muralismo ha venido desarrollándose de generación en generación, pero ha mantenido cierto papel. El muralismo del siglo XX y posterior se abroga en la tarea de educar y politizar a las masas a un ideal revolucionario. Los primeros son los muralistas mexicanos. Otra diferencia importante es la técnica y el uso de materiales elaborados por los mismos artistas en colaboración con científicos de la época. Y por último, la integración del mural al espacio arquitectónico es un aspecto del diseño que para el muralista es central. El street art o arte urbano se apropia del espacio público sin o con sanción oficial, pero su mensaje no es concientizar a nadie, es mayormente decorativo. Hay algunas excepciones, pero muy pocas, que imprimen un tono revolucionario o politizado a la obra y merece mencionarlas aquí. La obra de Tatania Fazlalice de Oklahoma cuestiona el machismo con sus proyectos como Stop Telling Women to Smile, Dejen de pedir que las mujeres sonríen y Un estado constante de rabia, A Constant State of Rage. Otra artista urbana importante de California es Jessica Sabogal, hija de inmigrantes salvadoreños. Las imágenes monumentales de todas estas artistas son reclamos directos por la justicia de género, raza y clase. La técnica principal del artista urbano es el aerosol. Este medio les permite ejecutar proyectos de dimensiones monumentales en grandes extensiones urbanas a una velocidad mucho mayor que la brocha de muralista tradicional. Los elementos comunes son que ambos se apropian y reclaman el espacio público, uno gestionándolo y el otro quizás no. Pero es importante señalar que ambos causan un impacto monumental en el espacio público al cambiar la naturaleza de edificios, parques y vecindarios en áreas marginadas. Creo que hay instancias en que el muralismo y el arte urbano se difuminan y hay traslapos entre los dos. En mi opinión, en todos los casos mencionados, el aspecto más importante es el mensaje de las imágenes y el impacto liberador que tiene la obra en la esfera pública. Pienso que hay que cuestionar la privatización de esos espacios, democratizar esos espacios, estimular el debate sobre la igualdad de género y de raza. La técnica y el oficio son esenciales, pero el corazón del mural es su habilidad de ofrecer visiones de transformación social a un público amplio. La mujer muralista corre riesgos físicos, psicológicos y profesionales que no corre el hombre. Si el simple hecho de caminar por la calle representa un peligro para la mujer en muchos espacios urbanos y rurales, su presencia pintando en un andamio o en la calle presenta aún más riesgos. El machismo rechaza a que la mujer entre a un dominio que consideran suyo y que tradicionalmente ha sido controlado por los hombres y que se cuestione el concepto de lo femenino y el papel de la mujer asignado por una sociedad patriarcal. Gracias por ver el último video.